La Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Gobernación realizará una importante donación de batas para enfermeros y pacientes del hospital regional, además de libros infantiles que estarán destinados a los infantes que estén internados en el hospital. Sí, bueno, ayer estuvimos recorriendo el hospital regional la parte de pediatría con la doctora Eva Lapierre y la licenciada Esmilce Silvero, que está en la coordinación del voluntariado cultural enfocado en la lectura. Bueno, como se trata de niños, nuestra secretaría también está involucrada, nos fuimos un poco a ver cómo está el área de pediatría, qué necesidades hay. Y bueno, ellos están en proceso de mudanza, ahora hay muchas construcciones en el hospital, entonces va a haber algunos cambios, pero la idea es armar desde la gobernación un pequeño espacio de lectura en el hospital y en todos los hospitales, ya sea María Auxiliadora, Natalio, Coro en el Abogado, Edelira, donde haya un lugar de salud, armar un espacio de lectura, una forma de que estos niños, a pesar de que estén enfermitos, puedan soñar con cuentos, puedan llevar su imaginación y con esto transmitirle valores, ideas y de que todo es posible, armar ese rincón de lectura. Independientemente de eso, vamos a estar ahora, para esta primera ida vamos a llevar batas, batas para las enfermeras, 100 batas, también batas para los adultos, para los internados vamos a llevar unas batas que se confeccionó, vamos a estar llevando leche nido, pañales, unas cuantas cosas. Así que ahora, por de pronto, estamos haciendo un movimiento entre los funcionarios de la gobernación con la donación de libros de cuentos, pedimos que sean de tapa dura, no por una cuestión de que somos exigentes, sino que la idea es que duren los cuentos, porque se tocan mucho. El fin es crear un espacio en el cual los niños puedan entretenerse a la par de que siguen su proceso de recuperación. Para quienes quieran seguir donando libros, pueden acercarlo a la gobernación departamental.